Se va avanzando lentamente con el proceso judicial. El caso Lola, sí, es un caso que ha sido, lo catalogamos, como el caso policial de la década en cuanto a lo que fue el proceso de investigación y evidentemente acá no hay un culpable todavía en cuanto a la responsabilidad de la autoría del crimen porque se inició el proceso, es decir, se están analizando todos los elementos, sí había ya elementos para iniciar precisamente esa instancia judicial, este hombre niega y habrá que ver algo que nosotros preguntábamos en conferencia de prensa, además de la prueba genética, hay otros elementos y la respuesta del juez fue el análisis global de las 3.600 fojas. O sea que habría que ver si hay algo más contundente para lo que es la autoría. El tipo dice que se cortó con una botella y que esa sangre que aparece ahí es cuando le afana las cosas a la pobre chica. Claro, hay que ver si se trató de un hecho real o de una coartada, cómo se rebate precisamente esa coartada. Lo que trascendió es que es difícil recomponer el hecho. Hace 8 años por eso, entonces es muy complejo, allí es donde habrá que ver cuál es la situación, incluso podría haber un careo entre las dos personas que están en estos momentos una imputada y la otra procesada. Hay que recordar el caso de Cachila, que está imputado por encubrimiento, a ver si hay un careo y en esa instancia se puede dilucidar algo más. Pero es un tema muy complejo, más allá de la prueba genética, hay que ver qué otras cosas hay. Vamos a continuar con hechos de las últimas horas. Ayer informamos acerca de una tragedia, esos hechos que cuesta entender en cuanto a la situación, al desenlace. Una niña de 12 años perdió la vida en Ruta 8, en Barros Blancos, venía caminando con su hermano de 10 años, iba unos metros más adelante en bicicleta, el menor, de pronto de sur a norte circulaba un taxi, el conductor esquiva un perro y termina perdiendo el dominio y las cosas del destino, ¿no? El auto que va sobre la niña, ahí está la imagen en cuanto a cómo pierde el dominio, el perro ahí esquiva y bueno, en dos ruedas se va hacia la banquina. La velocidad es uno de los elementos que se está analizando, el taxista está grave, está internado y bueno... ¿La niña iba por el borde de la ruta? Iba por la banquina porque yo recordaba cuando llegué al lugar... Ahí sí, en una senda peatonal especial para la niña. Sí, no, pero en esa parte no. ¿Te acordás? La muerte también de niños. Pero eso es del puente hacia arriba. Exactamente, hacia el departamento de Canelón. Allí sobre el próximo kilómetro 21, recordarán años atrás, una tragedia también en cuanto a un conductor que pierde el dominio e inviste a una familia. Y hay lugares, como en este caso, que no podés... Ahí la vereda, ¿viste dónde está la gente parada? Bueno, hasta ahí llegás. Después tenés que bajar sí o sí... A donde está el patrullero, digamos. A donde está el... Exacto. Y para ir, por ejemplo... Estás al borde de la ruta. A la parada del ómnibus. Hay tramos donde no te queda otra que caminar por la banquina. Sí, claro. O sea, por la ruta y costado de la ruta porque no hay vereda. Entonces, bueno, pero más allá de eso, esa fatalidad, ¿no? No, 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 terrible. Esas cosas que uno no sabe si son del destino o vaya a saber qué, que uno no le encuentra una explicación lógica. Bueno, allí se están analizando cámaras del ministerio que hay, pero más allá de esas cámaras, también hay cámaras privadas, incluso a la que accedimos, que muestra cuándo pierde el dominio producto de... No, y el tema que tiene que ver también con la tenencia responsable de animales, ¿no? Es un tema que siempre lo venimos manejando. O sea, hay perros sueltos por todos lados, caballos sueltos por todos lados. Y bueno, nadie se hace cargo de nada, ¿no? Es terrible. Bueno, vamos a hablar de otro hecho. Nos vamos al norte del país. Se dio a conocer imágenes de lo que fue un operativo de la Brigada Departamental de Tacuarembó que detiene a una mujer de 29 años, no tenía antecedentes. Esta mujer iba caminando con su hijo de 8 años. Ya la policía venía con información, estaba realizando vigilancias y en la mochila traía 2 kilos 45 gramos de pasta base. Esto es en ladrillo. Allí ven lo que tenía esta mujer en la mochila. Allí, bueno, se la llevó a disposición de la justicia y se la condenó como autora responsable de un delito de tráfico de sustancias estupefacientes en la modalidad de almacenamiento y la pena 3 años y 6 meses de prisión. Esta mujer no tenía antecedentes penales y fue detenida allí en Tacuarembó por la Brigada Departamental. Muy bien, gracias. Gracias.